Como gran cierre de su ciclo en la selección peruana, Ricardo Gareca desea llevar a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero al Mundial de Qatar 2022. Ese broche de oro serviría a manera de agradecimiento a dos futbolistas que fueron importantísimos para que su etapa en la blanquirroja sea exitosa. Si bien todavía falta por lo menos dos partidos para lograr su segunda clasificación consecutiva a la Copa del Mundo, el Tigre es un técnico al que le gusta planificar todo con tiempo. Se vencerá Paraguay el martes en el Estadio Nacional. A la bicolor le quedará pendiente el duelo de repechaje frente a una representante de Asia. Ese cupo lo pelearán Australia y el tercero del Grupo A, en donde Emiratos Árabes Unidos, Irak y Líbano todavía tienen posibilidades. En la capital de Qatar también se jugará el repechaje que tendrá como protagonista al quinto de las clasificatorias sudamericanas. En ese campo neutral elegido por la FIFA se definirán los dos últimos boletos al Mundial, el 13 y 14 de junio, pues un equipo de la CONCACAF y el ganador de Oceanía también lucharán por un cupo. Para el estratega argentino despedirse de la selección peruana después de Qatar 2022 sería el escenario ideal que ni el hincha más optimista pudo soñar cuando asumió el mando en el 2015. Si bien el clamor popular le pide que continúe trabajando en la Videna al margen de cualquier resultado, él ya tomó la determinación de proseguir su carrera en otro país. Ni la última encuesta en la que su gestión fue aprobada por el 90% de peruanos, ni tampoco el pedido del 81% de que renueve su contrato con la federación, le harán cambiar su opinión. Perú siempre está en nuestra mente. Yo no hablaría de renovación con nadie hasta que vea lo que pasa. Si tenemos la fortuna de estar en el Mundial, se renueva automáticamente, de no ocurrir y si Perú tiene una intención, siempre tendrá la prioridad, aseguró el técnico. Sin embargo, según comentaron personas cercanas a la estratega, Gareca siente que su trabajo en Perú está concluido. Después de clasificar a Rusia 2018 y obtener un segundo, tercer y cuarto lugar en la Copa América, no hay nada más que pueda aportar en el crecimiento de la bicolor. Además, las propuestas que tiene de la América de México y las elecciones de Colombia y Chile son ofertas que lo seducen para establecer nuevos retos en su vida profesional. Con su futuro definido, al menos en lo que respecta a su continuidad en el país, el Tigre tiene mucha ilusión de vencer a los guaraníes en el Estadio Nacional. Considerando que la repesca se jugará en junio, habrá tiempo suficiente para que Farfán y Guerrero se recuperen totalmente de sus lesiones. Si ello ocurre, los dos veteranos serán incluidos en su lista de convocados y si se logra la clasificación, ambos también serán los primeros en la lista de inscritos para la Copa del Mundo. El argentino no olvida que los dos delanteros fueron los que allanaron su camino, para que fuera rápidamente aceptado por los jugadores. Como grandes referentes, el Tigre entiende que deben ser parte del cierre de su ciclo con la blanquirroja. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Ricardo Gareca haría bien en llevar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán al Mundial de Qatar 2022 si Perú logra su clasificación? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.